Escándalos sin precedentes dentro de la Casa Real Británica. Actualmente hay una expectación máxima por ese comunicado de la BBC que en menos de 48 horas se va a hacer público y que se prevé muy probablemente que sea relacionado con el estado de salud del rey Carlos, aunque hay quienes ya dicen que también podría tener que ver con Kate Middleton. Bueno, las últimas horas están siendo frenéticas dentro del entorno de la familia real británica para frenar las especulaciones. Parece que Kate Middleton y William han llevado a cabo una estrategia para que el entorno deje ya de especular y se les vea públicamente. De hecho, el diario The Sun, el Daily Mail, el diario The Mirror, la revista People, la revista Hola, todos traen en portada Kate al aire libre. La princesa feliz y saludable fue vista por primera vez desde la cirugía mientras visitaba la tienda de la granja con Wills. Bueno, no hay pruebas ni documento gráfico de esto. Es solamente como si yo me invento que han visto a mi vecina, la del quinto, yendo a atender y realmente nadie la ha visto, ni hay fotografías de ellos, ni hay absolutamente nada. Es simplemente un rumor que yo creo que al final acabará hundiéndose por completo porque al no haber fotografías recientes de Kate Middleton, lo que sí se está publicando es que su situación y su aspecto físico serían muy chocantes para la población en general. De ahí a que hayan decidido no publicar la fotografía real por felicitar el Día de la Madre ni tampoco posteriormente se han hecho ninguna fotografía, ni hay comunicados, ni hay absolutamente nada. Un hermetismo que sigue ahí y que los medios británicos le están intentando echar un cable a la familia publicando ahora que ha sido vista en una granja de plantas con Wills y que hacen planes familiares en mitad de su recuperación. Algo de lo que, ya os digo, no hay ningún documento gráfico por el momento, simplemente hay una habladuría. Lo que no es habladuría y sí es una información completamente constatada es la reaparición pública del rey Carlos en mitad de su tratamiento contra el cáncer y de una manera, yo diría que, bastante complicada. ¿Por qué? Bueno, parece que su recuperación no solamente le va a llevar mucho tiempo sino que la ceremonia, la Trooping the Colour, que es una de las más importantes que celebra la familia real británica anualmente, dicen que el rey no solamente no acudirá a caballo sino que podría ser llevado en carruaje a la ceremonia el 15 de junio. Debido al delicado estado de salud, los médicos le habrían recomendado que si quiere incorporarse al trabajo o al menos hacer algún tipo de aparición estelar para los británicos, pues que lo haga en esta situación. Yo, la verdad, es que esto me huele muy raro, me huele muy mal. Dice, hay una serie de eventos clave a los que su majestad le encantaría asistir de diario y está en la parte superior de la lista, dijo una fuente al Daily Mail. El Trooping the Colour, dicen que ocupa ahora mismo el primer lugar dentro de la lista de sitios a los que quiere acudir el rey Carlos y dicen que se cree que los asistentes de palacio están haciendo todo lo posible para que Carlos pueda participar en la ceremonia militar si su salud lo permite. Pero, bueno, Buckingham se ha negado a hacer comentarios al respecto. Lo único que han confirmado fuentes muy solventes al palacio es que el rey Carlos va a ir en carroza acompañado de Camila para, de alguna manera, estar visible y, bueno, interactuar un poco con el público en mitad de todas estas bajas por enfermedad que hay en la Casa Real Británica. Lo más importante que yo aquí veo es que el rey Carlos no solamente, aparte de que esté enfermo, tiene, yo diría que, una serenidad dentro de esa enfermedad y una intención de seguir formando parte de la vida pública, aunque por, bueno, el tratamiento que le han puesto y, sobre todo, la enfermedad que le acaban de diagnosticar, que es algo muy grave, es un cáncer, le mantiene completamente alejado del foco. Pero, atentos, porque dicen, el preocupante cambio de la BBC en medio de la desaparición de Kay Middleton. La cadena pública británica está experimentando cambios. Entre ellos, bueno, la programación no solamente se va a ver alterada debido a este comunicado, sino que, además, el logo de la BBC se ha puesto de negro. No sabemos si tiene algo que ver con la exclusiva sobre el estado de salud de Kay Middleton, si tiene que ver con algo relacionado con el rey Carlos, pero, fijaos, dicen que el foco está puesto en la Casa Real Británica desde hace unos meses tras el anuncio de la intervención programada a Kay y el anuncio de que el rey Carlos padece cáncer. Y bien, dice, a estos asuntos se ha sumado el cambio de color de los logos de la BBC en todas las redes sociales, a pesar de que no existe confirmación ni información exacta al respecto, parece que el medio dará una noticia exclusiva sobre el estado de Kay Middleton entre el lunes y el miércoles de esta semana. Un rumor que se ha extendido entre varios medios británicos después de que se cambiara el friso del habitual rojo al negro en la cadena pública británica. Ya hemos visto en anteriores ocasiones un cambio de color en la BBC y no traía consigo buenas noticias. El medio puso su logo en redes sociales en negros para confirmar la muerte de Isabel II. Y, bueno, este hecho en ningún caso quiere decir que haya ocurrido o ocurra lo mismo con ningún otro miembro de la Casa Real, pero sí que es cierto que lleva a muchísimas preocupaciones. No ha trascendido por ahora el contenido exacto del anuncio que daría la BBC, pero se ha llegado a comentar que los príncipes de Gales podrían estar dispuestos a revelar parte del estado de salud de Kay Middleton. Bueno, yo estoy viendo, la verdad, es que la situación de la Casa Real británica, no solamente es que están en su peor crisis reputacional, no tienen credibilidad ya de ningún tipo, se les escapa de las manos todo esto, sino que ahora la BBC, que es una cadena pública que pagan los británicos con sus impuestos, que se haya vestido de negro el logo, pues, hombre, es cuanto menos sorprendente. Más sumado a que, bueno, el rey Carlos no solamente no aparece, sino que su hijo William se acaba de dar de baja otras cuatro semanas. Bueno, yo no sé si van a anunciar la abdicación, si van a anunciar una enfermedad grave o qué es lo que se va a anunciar, pero evidentemente no pinta nada bien este asunto. Este asunto pinta más a, bueno, a un hermetismo total, a ocultar informaciones, como siempre, y, bueno, luego se quejan de que no se habla de otra cosa. Pero, bueno, es que por ahora lo único que tenemos de cierto es que Kane no aparece, que el rey Carlos está enfermo, que William no quiere responsabilizarse de sus obligaciones institucionales como heredero al trono en Inglaterra. Y esto, no sé, pero a mí me está generando muy poquita simpatía. Así que, bueno, en mitad de todo, que además haga una aparición estelar en el Tropic de Color metido en un carruaje y no cabalgando el caballo como siempre iba, es cuanto menos sospechoso. Claro, la enfermedad, evidentemente, los médicos le han dado unas directrices que tiene que seguir y entre ellas está, pues, no someterse ni a esfuerzos físicos ni a nada que pueda poner en peligro su salud. Y esto yo creo que es algo que va en la misma línea. Así que, como siempre os digo, esta es la última hora. O sea, no sé qué os parece, trabajadores mismos de la propia Casa Real, del Palacio de Kensington, aseguran que ni han visto ni han hablado con Kate desde que saltó la noticia de su operación abdominal. O sea, es que más falsedad no puede haber aquí. Hay un hermetismo absoluto y luego piden que, bueno, que todo el mundo colabore, que sean, en la medida de lo posible, pues, un poquito más, bueno, no solamente transparente, sino también que sean más flexibles con las informaciones. Pero es que yo creo que ya más flexibilidad que le están dando a los medios británicos no se puede. O sea, los medios británicos están casi todos aceptando la tesis esta, las teorías que nos están vendiendo, que son completamente falsas, tan falsas como la foto que publicaron por el Día de la Madre y que a día de hoy ni siquiera han tenido la decencia de sustituir por otra foto reciente. Pero bueno, como siempre os digo, no olvidéis suscribiros, no olvidéis dar me gusta al canal. Sin los me gusta, el canal no puede seguir adelante. Evidentemente hay que premiar de alguna manera el trabajo. Es todo gratis. Lo único que hay que hacer es darle al dedito hacia arriba y como siempre, encantada de estar aquí con vosotros, encantada de todo el apoyo que le estáis dando al canal. Bienvenidos a todas aquellas personas nuevas que se están uniendo y como siempre, nos vemos muy pronto.